Oh 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 Who's this? Stop Fi Jack Hey Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa que mi gata prenda los motores Que se preparen qué es lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tu no te me va a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los viernes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede jantar por qué Ella le gusta la gasolina